hola qué tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal de el juca espero que lo esté pronunciando bien sin una disculpa y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me están recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del canal es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y también conocer qué tan activo y qué tipos de vídeos está subiendo y con base en la información anterior al final del vídeo vamos a hacer un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando el canal aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a iniciar con el análisis conociendo cuánto tiempo tiene subiendo contenido el juca a su canal y como pueden ver su primer vídeo lo subió hace 8 años y al día de hoy tiene 396 mil visualizaciones su segundo vídeo con más de 124 mil el tercero con más de 165 mil y su cuarto vídeo que subió al día de hoy con 1.3 millones de visualizaciones y 8 años que lo subió es decir tiene en promedio 8 años subiendo contenido a su canal ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra el canal y como pueden ver su vídeo más reciente lo acaba de publicar apenas hace un día y el día de hoy tiene más de 164 mil visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace seis días con más de 329 mil el tercer vídeo más reciente hace 8 días con más de 323 mil y su cuarto vídeo más reciente hace cuatro semanas con más de 390 mil visualizaciones como pueden ver es un canal bastante activo en un mes ha subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que se encuentra muy pero muy activo ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene cinco años que lo subió y al día de hoy tiene más de 11 millones de reproducciones el segundo más popular con más de 10 millones el tercero con 8.9 millones hace seis años y su cuarto vídeo más popular con más de 8.6 millones de reproducciones como pueden ver es un canal bastante activo y bastante popular ahora vamos a conocer si está subiendo vídeos cortos a su canal y como pueden ver también está subiendo vídeos cortos por ejemplo el más reciente tiene más de 34 mil reproducciones el segundo con más de medio millón el tercero con más de 81 mil el cuarto con más de 68 mil y su quinto vídeo corto más reciente con más de 89 mil visualizaciones ahora vamos a conocer si está transmitiendo vídeos en directo y como pueden ver no tiene ninguna transmisión en directo ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social blade con relación a este interesante canal recuerden que aquí en este portal de social blade nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que al día de hoy el hookah tiene en total 936 vídeos disponibles 6 millones de suscriptores más de 1061 millones de reproducciones en total que el canal se creó en méxico que el tipo de canal es de autos que se creó el 6 de enero del 2014 que se encuentra en el ranking mil a más bien 132 en méxico y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días ha sido bastante estable y se han suscrito 10 mil personas a su canal y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores y como pueden ver y también como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han reducido en un 45.9% más el número de visualizaciones mensuales sin embargo en este mismo periodo es decir solamente en los últimos 30 días supera los 2.3 millones de visualizaciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación aquí como pueden ver vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil porque recuerden que es así como youtube nos paga el cpm es decir el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 2390 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 1195 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y recuerden que el cpm va a depender de varios factores principalmente en donde se haya creado el canal pero sobre todo en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido la duración y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores se obtiene el cpm de los vídeos y del canal en esta ocasión les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos ya que hay muchas personas e inclusive muchos youtubers que dicen que los cálculos que yo les muestro son mentira que difícilmente al día de hoy un youtuber puede vivir por crear contenido para youtube y que también difícilmente youtube puede pagar más de un dólar por cada mil visualizaciones y en esta ocasión les voy a mostrar algunos de mis vídeos de mi canal para que ustedes mismos vean y yo les muestre y sobre todo les compruebe que el cpm que considero está en mi canal es muy alto por ejemplo este vídeo me está generando por cada mil visualizaciones monetizadas 4.12 dólares por cada mil este 5.42 este 6.73 dólares por cada mil 7.56 8.97 dólares 9.66 dólares y por si fuera poco este último vídeo me está generando 12.80 dólares por cada mil visualizaciones como acaban de ver y como les acabo de mostrar y de comprobar el cpm de mi canal ronda en promedio entre los 4 y 8 dólares por cada mil visualizaciones sin embargo en esta ocasión voy a tomar solamente el cpm más bajo de mi canal es decir 4 dólares por cada mil visualizaciones aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación y bueno lo vamos a multiplicar por 4 dólares y nos da un total de 4 mil 780 dólares lo que según mis cálculos podría estar ganando como mínimo este canal al día de hoy por tener más de 2.3 millones de visualizaciones solamente en los últimos 30 días y como pueden ver y como pueden comprobar el resultado del cálculo se encuentra dentro de estos dos valores aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal al mes serían 598 dólares como mínimo al mes y como máximo podría generar hasta 9 mil 600 dólares por tener más de 2.3 millones de visualizaciones solamente en los últimos 30 días y como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra dentro de los dos valores es decir es un resultado válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos pero antes les quiero mostrar cuánto yo estoy generando en mi canal a pesar de que mi canal es muy pequeño por ejemplo mi canal como pueden ver tengo al día de hoy menos de 100 mil suscriptores y también como pueden ver el número de visualizaciones de mi canal es muy bajo no pasan si pasan de 100 es mucho están entre 100 y 200 visualizaciones en promedio sin embargo les voy a mostrar cuánto me ha generado mi canal solamente en los últimos 28 días del 26 de octubre al 22 de noviembre de este 2023 con un poco más de medio millón de visualizaciones mi canal me ha generado 1462 dólares con solamente medio millón de visualizaciones y aquí como pueden ver yo les estoy diciendo que el canal del juca al día de hoy podría generar hasta 4 mil 780 dólares por tener más de 2.3 millones de visualizaciones solamente en los últimos 30 días y por si fuera poco les voy a mostrar cuánto yo estoy generando aquí en el portal de social play para que ustedes vean que la información que nos muestra el portal de social play corresponde bastante con la realidad aquí me dice que mi canal en los últimos 30 días tiene 512 mil visualizaciones y como pueden ver en la realidad aquí en mi canal en los últimos 38 días en las analíticas de mi canal tengo 509 mil 200 visualizaciones y me han generado 1462 dólares y también cumple con estas dos condiciones es decir la información que les muestra está muy apegada a la realidad dicho en la anterior ahora sí vamos a convertir estos 4 mil 780 dólares a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico y también muchas personas que me ven se encuentran en méxico en pesos mexicanos este canal podría estar generando como mínimo alrededor de 82 mil 185 pesos al mes por tener más de 2.3 millones de visualizaciones solamente en los últimos 30 días y por si fuera poco les voy a mostrar y compartir cuánto generé en otro canal del 25 de octubre al 4 de noviembre del 2021 es decir con 1.1 millón de visualizaciones solamente en 9 días este canal me generó más de 216 mil 936 pesos en solamente 9 días con más de un millón de visualizaciones esto se los comparto mis queridos amigos para que se motiven a crear su propio canal que vean que crear contenido para youtube puede ser un negocio bastante rentable para todos y cada uno de ustedes espero que les haya gustado el análisis si así fue los invito a que me regalen un like a que se suscriban a mi canal que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo